Ese título está formado por tres palabras sustantivas. Dos de esas palabras van en función de argentino, ¿verdad? Van calificando al nombre Micaela. Con esto, pues ya nos está indicando dos facetas de este personaje histórico que se podría considerar contradictorias. Por un lado, protagonizan la lucha cruenta y, por otro lado, mantienen la esperanza de un mejor futuro. Todo el contenido del poema gira alrededor de estos tópicos. Este trabajo tan profundo donde nos presenta este libro de poesía de Marita Palomino que es parte de esa historia de Perú, parte de esa tradición también histórica de Perú y de las mujeres indígenas. En este caso, Micaela Bastidas, siempre detrás de la figura de Tupac Amaru, que yo me imagino que muchos conocen. El nombre de Tupac Amaru ya es conocido, pero no el de Micaela. Micaela Bastidas es el motor de todo un levantamiento. No el primer levantamiento, como dijo Marlene, que ha estudiado sobre esto, pero sí el más importante que hizo tambalear a la corona española. Y después de 40 años conseguimos la libertad.